Muy bien, buenas tardes. En principio estoy acá para contarles un poco qué es lo que ha sucedido realmente en Valdeya, casi sintetizando un poco o abriendo un poco la información que se venía dando desde hoy a la mañana en horas muy tempranas. Un hecho que enluta a toda una comunidad. Nosotros también nos sentimos mal, por supuesto, por esta situación y le voy a contar los detalles y los pormenores que hay porque nos apuramos a veces a juzgar o a prejuzgar sin saber cuáles son los hechos. Hoy por la mañana, nosotros nos enteramos a la mañana temprano, pero esto ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en la localidad de Valdez, donde dos amigos estaban en la parte de atrás de una casa jugando a la play en forma normal, eran amigos de siempre y uno de ellos, bueno, se genera una discusión entre ellos dos aún no se sabe el motivo de la discusión, agarra un cuchillo, el que después termina poniéndole fin a la vida del otro joven, agarra un cuchillo, empiezan a discutir y le hace algunos cortes, le produce algunos cortes. Se va y el otro amigo lo sigue hacia la vereda y ya una vez los dos en la vereda, Vargas, que es el responsable de este hecho, le empieza a dar puntazos hasta que queda desplomado en la vereda. En la casa de enfrente había otro joven que es vecino del lugar, Vargas le grita, fijate, en ese interino él estaba cruzando, obviamente tengo los datos pero los voy a reservar, de esta persona que de alguna manera es un testigo más que importante, porque si no, no hubiesen dado con la persona de la cual ocurre el hecho. Bueno, el joven, el que apuñala al otro, se va del lugar y el vecino cruza a hacerle los primeros auxilios, por decirlo de alguna manera. Se da cuenta, empieza a acercarse gente y se dan cuenta que no pueden resolverlo por algo que no lo voy a contar porque realmente es muy cruel, es muy doloroso. Se dan cuenta que tenía varios puntazos y algunos son cortes aparentemente y otros son puñaladas, alrededor de 15. Bueno, llega personal policial, llega el médico, lo ve, llega personal policial, todo un movimiento, el cuerpo ya hacía en la vereda de la vivienda, o sea, adelante está la casa y atrás estaba este lugar donde jugaban a la play y donde ya cuando la policía ingresa había rastros de sangre y demás y todo el pasillo hasta la vereda. A las 7 de la mañana hacen un allanamiento en la vivienda de Vargas donde lo encuentran sentado en su casa en forma normal, cambiado, le preguntan dónde estaba el cuchillo, él le dice que el cuchillo está sobre la mesa, le preguntan por la ropa, él le dice que la ropa se la sacó, se cambió y la puso en el lavarropa para lavarla porque estaba llena de sangre, no sabe que falleció su amigo, que él le produjo la muerte, pero también quiero aclarar algunas cuestiones que hay de fondo, obviamente uno no va a llegar al fondo de la cuestión, pero que son para analizar. Hace más o menos 4 años atrás, un joven de la localidad de Valdés, muy amigo de él, tomó la decisión de quitarse la vida. A partir de ese momento, este joven Vargas empezó con un tratamiento psiquiátrico, estaba siendo atendido por una psiquiatra de acá del 25 de mayo y obviamente a veces falta, no la contención del médico y todo, sino de este tipo de contenciones que son necesarias para este tipo de cuestiones y que por ahí lo pueden hacer en forma ambulatoria, pero también deben de tener algún tipo de control, algún tipo de precaución ante situaciones de brotes o alguna cosa así. Todo indica que fue una cuestión del momento, una discusión que se pasaron de vueltas y bueno, terminó con esta situación. Por eso, un poco aclarar, porque se están diciendo muchas cosas y a veces se dice el asesino, este HDP y un montón de cosas. Bueno, hay una cuestión de fondo y además eran muy amigos. Había un grupo de amigos de acá del 25 de mayo, Valdés es muy chiquito, así que eran todos conocidos, todos amigos. Obviamente que nunca uno pretende y espera una cosa tan grave como esta, pero la realidad de los hechos son estas. Estaban bien, de repente algo se generó, termina con esta situación lamentable. Vargas, no me acuerdo el nombre ahora, creo que Franco Vargas, no me acuerdo muy bien el nombre, está alojado en la Comisaría Primera a disposición de la justicia. Anselmo lamentablemente perdió la vida y bueno, y después se irá viendo toda esta situación. Pero reitero, algo pasó que desbordó, estaba en tratamiento psiquiátrico y a veces la contención, el control, el seguimiento. Alguien que me escribió de Valdés me dijo esto era previsible, había que controlarlo porque tenía estados así. La verdad que no sabemos si es real o no, pero si hablamos de una persona que sufre de alteraciones, sabemos de qué estamos hablando y a dónde vamos a llegar o no. A veces hace falta una internación a tiempo para poder evitar. Reitero, él no sabe que hizo algo tan grave, cree que está herido, obviamente se lo van a decir o si no se lo han dicho ya, pero estaba en tratamiento psiquiátrico y estaba solo porque su mamá trabaja cuidando gente mayor de noche. Así que quería dejarlo aclarado, lamentable hecho que hoy nos ha sorprendido aquí en 25 de mayo y ha ocurrido en la localidad de Valdés, de la cual no somos ajenos. Desde acá le mandamos nuestras condolencias a toda la familia.